Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar. Someternos a esta situación de la agricultura cumbre campesina. Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas de maíz. De dignificar al pueblo venezolano. Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto, porque estamos siendo observados por América Latina y el país. Este encuentro es para poder, en torno al momento en el que estamos, asumir la tarea de ver cómo tenemos líneas comunes que nos permitan empujar juntos. E ir por más, que es cómo nosotros empezamos a tirarle un llamado a esas mayorías. Ahí para nosotros es importante incluso dar el debate sobre lo que significa. ¿Hay chavismos distintos en este momento? Pues nosotros consideramos que el chavismo en esencia es pueblo. Pero efectivamente durante este tiempo, tanto por un avance de la derecha, como por contradicciones a lo interno de la revolución que nosotros no hemos sabido atender, existen dentro del proceso chavista sectores que apuntan a fortalecer los intereses de la clase dominante. Empiezan entonces a plantear el aumento de precios, la liberación de precios, la unificación del control cambiario, la posibilidad entonces de restituir los medios de producción o tierras en manos de la burguesía nacional. Y esas son señales que solo alimentan la crisis. Y en ese sentido hace falta decir, bueno, para nosotros solo el pueblo salva al pueblo. La única posibilidad de avanzar aquí es más toma de medios de producción, más toma de tierras, más modelos de gestión en manos de la gente, de las comunidades organizadas, en las distintas expresiones que se han generado en estos años. Esa es la única posibilidad de salir frente a la crisis. Como movimiento popular consideramos que debemos brindarles herramientas de producción a nuestra población para que pueda salir adelante ante esta guerra económica. Nosotras en nuestro caso apoyamos a las mujeres, les damos formación en el área productiva, en el área de elaboración de productos de higiene personal y una serie de cosas que permitan no solo pasar el momento político en la guerra económica y abastecer sus hogares, sino que también permita una independencia económica de esas mujeres, que muchas de ellas muchas veces son víctimas de violencia dentro de sus hogares. En el marco de este encuentro hacíamos el diagnóstico de la crisis de la dirección política actual de la revolución, las contradicciones que tenemos con el Estado, pero más allá de eso, cómo recomponemos la fuerza del chavismo para avanzar hacia la profundización de la revolución y llegar a toda esa población a la que no hemos llegado, fortalecer el trabajo en el territorio y encontrarnos en una plataforma unitaria que permita pasar a la ofensiva al movimiento popular con un programa, con una agenda autónoma que fortalezca nuestros espacios productivos, que haga contrapeso a la guerra económica y que nos fortalezca como organizaciones políticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!